Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy voy a estar probando frutas exóticas de Ecuador, frutas que no hay en mi país o que nunca he visto o probado. La semana pasada estuve en el mercado de sauces y hubieron muchas frutas que me llamaron la atención, entonces por eso decidí regresar al mercado y comprar esas frutas que nunca he probado. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra, conocida como Alevama, soy mexicana, cubana, viví toda mi vida en los Estados Unidos y ahora estoy viviendo en Guayaquil. Pero antes de ir al mercado, vámonos a pegarnos un cebochito y un pulpo porque hoy es domingo. Comería un encebollado, pero ya me lo comí ayer, así que pues vámonos y acompáñame. ¡Sonríe Lolita! ¡Qué marato! Hola mi gente, hemos regresado, Dios mío, qué llenura. Pero bueno, estas fueron las frutas que encontré en el mercado que nunca he probado, que no hay pues en Estados Unidos o que yo no he visto en Estados Unidos. La buena buena sí, pero después hablaremos de eso. Aquí tengo el Mamey Mataserrano, la Chirimoya, la Granadilla, la Naranjilla, esto se llama creo que Claudia, Taxo y la Pitahaya Amarilla que sí he probado, pero es muy raro que encuentre en los Estados Unidos. Aquí tengo ovos o ciruelas. Mucha gente le dice ovos, otros le dicen ciruelas, así que pongan en los comentarios si es ovo o ciruela. Aquí tengo uvillas. Y aquí hay groserías. Así que pues vamos a empezar a probar. Ok, la Granadilla, ya la probé en el video, pero vamos a ver. Aquí ya tengo todo. Estuvo riquísima. A ver, esto es así. Se parece a la maracuilla, pero esta sí que no la he visto en Estados Unidos, no la he visto, para nada. Esta está súper madura y está súper dulce. Está riquísima. Vamos a probar la naranjilla. Me dijeron que esto lo utilizan igual para hacer seco de pollo, que es un plato típico aquí en Ecuador. Ya están todas lavaditas. Compré las frutas más como que maduras porque iba a hacer este video. Y pues nada, ya están todas lavaditas. Me corté así. Ya. Uy, qué agrio. Pero está rico. Agrio, pero rico. ¡Oh! A mí me encanta lo agrio. Todo lo que es agrio, me fascina. Vamos con el taxo. Esto sí, cuando lo vi por primera vez en el mercado, dije, ¿qué es eso? Esto sí que nunca lo he visto. Nunca lo he probado. Me dijeron que se pela y se come lo de adentro. No se come con cáscara. Así que vamos a ver. Me dijeron que es igual un poquito agrio. Bueno, vamos a ver. Está interesante. Pues se parece a la granadilla, pero es más amarilla. Está súper rico. Es agria. Pero igual dulcecita. Esto sí que nunca he visto, nunca he probado. Esto me dijeron que se llama Claudia. Se parece como un melocotón, un duraznito. Qué rico. Ecuador tiene tantas frutas tan deliciosas y tan ricas. Dios mío. Y lo barata que son. Claro, comparado a Estados Unidos. Está rico. Está muy rico. Y tiene una semilla grande en el medio. Ok. La pitahaya. Vamos a hablar sobre la pitahaya. Yo sí he probado la pitahaya. La pitahaya roja. Pero estas pitahayas amarillas son súper difíciles de conseguir. Y te voy a decir algo. Esta pitahaya en Estados Unidos, bueno, en Miami, cuesta 8.99. En el supermercado de Whole Foods, donde es que realmente las encuentro, están a 8.99 cada una. En Estados Unidos igual hay tres tipos de pitahaya. Está la roja, que es blanca por dentro. Está la roja, que es roja por dentro. Y está la amarilla, que es blanca por dentro. Así que vamos a ver. La voy a cortar por el medio. Uy, qué rico. Súper dulce. Parece que le inyectaron con azúcar, literal. Qué rico. Ay, Dios mío, me voy a cortar. Creo que está... Sí, está un poquito pasado. Está un poquito pasado. Creo que esto está podrido. Bueno, salud. Este es el Mamey Mataserrano. No está podrido nada. Está rico. Está muy rico. Tiene un sabor raro. Tiene un sabor entre Mamey mezclado con agua y azúcar. Porque no tiene el sabor así de Mamey tan fuerte como un Mamey rojo. Es más, como que no están tan fuertes en el sabor. Está muy rico. Vamos con los ovos o ciruelas. En México sí hay. En Estados Unidos no he visto. En la Yoni... Cuando digo Estados Unidos me refiero a Miami. No he visto. Me dijeron que aquí las comen con limón y sal. Están las ciruelas que están verdes. Y están las maduras. Así se ven cuando están maduritas. Y aquí la gente le gusta comerlas acá verdes con limón y sal. Voy primero con la verde. La ciruela verde o verde. Muy rico. A ver, vamos ahora con la ciruela que está madura. Obvio, más dulce. Me gusta más la ciruela madura. 100%. Y yo veo que ahorita pues es la temporada. Y están los señores vendiendo fundas de ciruela dólar en las calles. Así que voy a empezar a comprarlas. Están muy, muy ricas. Ahora tengo la grosella. Esto sí que no lo he probado. No tengo ni idea qué es. No sé si son dulces o amargas. Pero son como... Son chiquititas. No sé si tienen pepitas adentro. Vamos a ver. Está agrio. Tiene una pepa adentro. Pues está muy rica. Está muy rica. Qué rico. Me encantan las cosas agrias. Está muy rica. Yo creo que esto igual con limón y sal. O con chile. Yo creo que con chile. Limón, sal y chile. Limón, sal y chile. Va a quedar riquísimo. Las uvillas. Estas son las uvillas. Parecen como unas uvitas... Vamos a ver si está dulce, salado o agrio. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? Qué rico. Un dato curioso. Estas las empecé a ver en los mercados ahora. O sea, ahorita están trayendo como que más frutas exóticas. Y estas sí las he visto recientemente en los mercados. Pero nunca las compré porque no sabían qué eran. Pero están muy, muy ricas. Están agritas y dulces a la misma vez. Estas están bien maduras. Qué rico. Ahora vámonos con la chirimoya. La chirimoya sí la he visto muy poco, muy poco. Tampoco no la he probado nunca, la chirimoya. Es que la gente no sabe que en la Yoni las frutas son muy caras. Las frutas son muy caras. Ahorita voy a hablar de eso con la guanábana. Ya. Es como una mini guanábana. Mira. Qué rico. Se parece mucho a la guanábana, pero es más dulce. La guanábana es un poco más agria. Está suavecita. Tiene una pepe en el medio. Yo creo que esto en jugo sería delicioso igual. Ahora voy a probar la guanábana. La guanábana es una de mis frutas favoritas. Yo sí he comido mucha guanábana en México, pero en Estados Unidos probablemente he comido cinco en todos los 20 años que he vivido ahí porque es demasiado cara. Esta guanábana pesa como unos cuatro, digamos unas cinco libras. Esta guanábana pesa unas cinco libras. Y en Miami ahorita la guanábana está a 10 dólares por libra. Entonces, esta guanábana sería como unos 55 dólares más tax. Entonces, pues, por eso yo no como guanábana ahí porque es muy, muy cara. ¡Uy, qué rico! Bueno. Vamos a ver cómo está, cómo está esta guanábana. Salud. Qué rico. Lo mejor de lo mejor es la guanábana. Y yo he visto unas guanabanas acá, grandísimas, que nunca he visto en mi vida. Yo he visto unas guanabanas gigantes. ¿Qué cosa? Y baratísimas. Bueno, comparado. Esto ha sido todo probando hoy estas frutas exóticas de Ecuador. Personalmente, mis favoritas, la chirimoya, la guanábana, obvio. Me encantó la naranjilla. Así que pues, coméntame cuál es tu fruta favorita. Y coméntame igual, porque me quedé con la duda. ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Ovos o ciruelas? Pues, me faltan muchas frutas más por probar. Porque estamos ahorita en noviembre. Unas frutas ya no están en temporada. Así que comenta qué fruta te gustaría que pruebes. Que vive Ecuador, que vive sus frutas hermosas. Y su gente maravillosa. Un beso a todos. Eso fue todo, folks.